¿Qué pasó? Vinieron todos. ¿Qué pasó? Carmen, necesito darle una información. Josefa, ¿tú sabes qué pasó? ¿Alguna idea? Bueno, además está decir que esto es absolutamente confidencial. Carmen. Fuera de todo protocolo, yo me tomé la libertad y pedí que compararan las huellas de su hija con los restos encontrados en Santiago. Y a pesar que no eran las condiciones óptimas por el tiempo que había pasado después del fallecimiento, se logró comprobar y corroborar que... que los restos corresponden a los de su hija. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.